¡Órale! ¡Hola! 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 ¡Usted me oye! Perivina de mi dulce sueño, dime que le has hecho a mi corazón Suspira y suspira ya por tu cariño, suspira y suspira sola por tu amor ¡Ven, ven, besame, ven, ven, abrázame, ven, ven, besame, ven, ven, abrázame Mmm, cuatro Oh, my baby ¡Nos vemos! Me 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 Es Es Es